Voy a precisar tres cosas y aclarar otras. En primer punto, bueno, debemos de partir que FAFE es un fondo de aportación para el fortalecimiento de las entidades federativas. Este fondo ya está y ha sido autorizado para el gobierno de Quintana Roo, porque el gobierno de Quintana Roo reúne los requisitos para poder obtener ese fondo. Y ese fondo, como lo han dicho mis otros compañeros diputados, definitivamente está ya etiquetado en obra pública. Obra pública que es importante, ¿por qué? Porque va a mejorar la estructura y la infraestructura del Estado. Pero por otro lado, también va a impulsar la mano de obra, va a impulsar el trabajo y va a activar la economía. No debemos de olvidarnos que el Estado de Quintana Roo vivió un año sin precedentes. La pandemia fue un año sin precedentes, no solamente por una crisis sanitaria, sino también por una crisis de empleo, una crisis de trabajo, una crisis de ingresos para el Estado. Máxime si nuestro Estado tiene una vocación totalmente turística. Entonces, este fondo no solamente es una oportunidad para impulsar la obra pública que requiere el Estado y que requiere para poder ofrecer buenas estructuras e infraestructuras para todos nuestros visitantes y para los que vivimos aquí. Sin duda, va a darle trabajo y empleo a muchas personas. Y creo que en eso debemos de pensar, en el empleo y en el trabajo y en la oportunidad que muchas personas están buscando en este momento. Compañeros, de verdad es increíble cuánta gente se ha quedado sin trabajo, sin una oportunidad de llevar un alimento a su casa. Tan es así que el año pasado el Ejecutivo, con otras instancias, pues organizaron un programa muy importante que se llamó Hambre Cero. ¿Para qué? Para llevar alimentos a las familias. Para que las familias no se quedaran sin algo que tomar, que comer en casa. ¿Por qué? Porque toda esta gente perdió su trabajo. Entonces, definitivamente este fondo es un instrumento que, en mi opinión, y yo que me he dedicado muchos años a la iniciativa privada, no solamente va a servir para impulsar el desarrollo del Estado de Quintana Roo, sino para impulsar empleo y traer otro tipo de derramas económicas. Por lo tanto, mi posición es a favor de este decreto. A un lado, de que en las mesas que hemos tenido de trabajo, bueno, todos hemos discutido los términos, las condiciones, las garantías, el tiempo, la prórroga. De tal manera que hemos cubierto esos intereses a favor de toda la población. Y algo muy importante que comentó mi compañera diputada Reina. Nosotros como diputados tenemos una representatividad del pueblo de Quintana Roo. Y tenemos una autonomía como Poder Legislativo. Y estamos aquí para vigilar la debida aplicación de esos recursos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que trabajar es en la aplicación correcta de esos recursos y en la aplicación de esa derrama económica para nuestra gente. Por otro lado, quisiera hacer algunas aclaraciones que creo que son muy oportunas para aquellos que no tengan conocimiento. En materia de salud, así como el año pasado, se incrementó y se generaron ciertos fondos para poder afrontar y abatir los problemas de la crisis sanitaria con entrega de despensas, con la entrega de otro tipo de ayudas a nuestra población. También existen otros programas de los cuales se están generando recursos enfocados al tema de la salud, como es el FICE, que tiene como propósito la conservación y mantenimiento de 12 centros de salud. En este FICE hay un recurso de 24 millones 420 mil pesos, de los cuales 16 millones de pesos corresponden a compromisos Fonden en cinco centros de salud, tales como Benito Juárez, Cozumel, Puerto Morelos, y el monto restante está por definir por esta parte el CESA. Entonces, sí, efectivamente, nunca alcanza para todo, ¿no? Pero hoy por hoy, ¿cómo se pudo haber hecho frente a los problemas de la crisis sanitaria? Pues solamente con dinero, y ese dinero está ahí y se le ha brindado un servicio a la población. También tenemos otro programa que se llama FAFET, que, bueno, de este programa FAFET, construcción de un laboratorio jurisdiccional de salud pública en la zona norte, con un presupuesto de 108, 176 mil 120 pesos. Se le solicitó a CESA que revise si se pueden hacer en dos etapas, millones, perdón, 108 mil 176, 120 millones. Y se le solicitó al CESA que revise si se puede hacer en dos etapas, ya que solo se habían considerado inicialmente 35 millones de pesos para este proyecto. Y hoy por hoy se está en espera de la revisión de dicho monto para que se incluyan los estudios y equipamientos de dicho centro. Adicionalmente, cabe señalar que CESA tiene además una lista de 73 millones de pesos en acciones para lograr la acreditación de hospitales y centros de salud en Islas Mujeres, Benito Juárez, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Otompe Blanco, Felipe Carrillo Puerto, y pudieron incluir algunos de estos el FIFE, ya que la bolsa es de 26 millones de pesos, consideradas para el sector salud. Y algo muy importante que tal vez hemos perdido de vista, y por eso yo recuerdo, hemos tenido un año sin precedentes. Todos aquellos que tenemos empresa, negocio, empleados, todos sufrimos lo que nos dejó la pandemia. Y hoy por hoy seguimos viviendo los estragos de la pandemia. Y no podemos ignorarlo, seguimos con los problemas de pandemia. Hoy por hoy, como estamos en este Congreso, con un cubrebocas. Entonces, no hemos superado el problema de la pandemia. Y el año pasado, con el tema de la pandemia, se invirtió por parte del gobierno del Estado de Quintana Roo más de un millón 500 millones de pesos en salud y se incrementó la capacidad hospitalaria en 600%. Entonces, creo que, con todo respeto a mis compañeros, pues ante una crisis mundial como la que estamos viviendo y una crisis como la que ha vivido nuestro Estado de Quintana Roo, al ser un Estado turístico, pues evidentemente nada alcanza. No obstante, el dinero que se ha presupuestado y se ha destinado para el sector salud, ahí está. Y nosotros somos representantes de la sociedad y en ningún momento se nos ha negado el acceso a dicha información. Por lo pronto, yo estoy a favor de este decreto de FAFET porque considero que es oportuno e importante en este momento para activar la economía de nuestro Estado.